Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, LipiGas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Incendios deja cuatro viviendas totalmente consumidas por el fuego. Angol aumentó 43 casos de COVID-19 en solo dos días. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a revisar las informaciones más importantes en el ámbito local que prepara día a día nuestro departamento de prensa. Hora de Noticias, en conjunto con Radio Angol FM. Pasado el mediodía de este lunes, en nuestra comuna se activó la alarma de emergencia al cuerpo de bomberos de Angol. Esto debido a un incendio que dejó al menos cuatro viviendas totalmente consumidas por las llamas. Esto ocurrió en la intersección de calle 1 Sur con 2 Oriente. Todo se quemó todo. ¿Conéste a los vecinos? Sí. ¿Cómo ocurrió esto? No tengo idea. Yo vi del humo nomás de atrás, pero no tengo idea. Yo andaba acá donde mi nieto, que es el que vivía en la primera casa. Yo creo que no se quemó, no sé. Pero yo vivía atrás allá, las otras que se quemaron. ¿Qué o sin nada? Nada. ¿Viví con más familia usted? Ví con un nieto. ¿Un nieto? ¿Un hijo inválido que tengo? Sí, fue una de las casas de atrás que empezó y de ahí empezaron las de los costados. ¿Cuántas familias son las que están en el sistema de vivienda? Son cuatro familias afectadas y la mayor parte de ellos son adultos mayores. ¿Cuántos hacen? ¿El total de cuántos? A ver, más o menos, más o menos entre 18 a 20 personas. ¿Qué vivían en las cuatro? ¿Literalmente quedaron sin nada? Y lo más que la mayor parte de las personas son de bajos recursos y adultos mayores, de los cuales nosotros igual hemos estado preocupados de ellos, porque son unos de los que están más escasos de su sistema económico y esas cosas. Sí, aproximadamente cuatro es lo que está arrojando la primera investigación. Fue tomando uno. El Departamento de Estudios Técnicos todavía se encuentra trabajando en esa situación. Ya, la verdad las cosas es que fue bastante complicado. Cuando se dio la alarma, el segundo llamado que recibimos ya estaban avisando de una tercera casa comprometida. No nos acompañó tampoco el agua de los grifos, no teníamos presión, quedábamos totalmente desabastecidos con el tema del agua en las unidades, lo que se nos complicó bastante más la forma de trabajar. Bien, concurrieron bomberos de todas las unidades de Angol. Sí, efectivamente concurrieron 43 voluntarios, 7 unidades, más dos camiones al jive que facilitó don Gerardo Cerda, lo cual pudimos lograr obtener un mejor resultado o acortar el plazo de trabajo que teníamos. ¿Tuvieron problemas para el desplazamiento desde sus unidades respectivas y por los trabajos que estén haciendo en la avenida? Sí, efectivamente fue bastante complicado. Yo salí desde el cuartel central, fue un trayecto demasiado largo. Obviamente el horario tampoco acompañaba mucho que digamos. El trabajar por una sola pista con una unidad que prácticamente toma una pista y media, complica bastante más toda la situación. Pero bueno, eso además de otras cosas que en estos momentos estamos tratando de resolver como cuerpo. ¿Algunos voluntarios, algunas complicaciones por el cansancio, la fatiga? Sí, tuvimos un par de voluntarios con un poco de fatiga. Fueron voluntarios que llegaron en las primeras instancias, lo cual recibieron todo el monóxido antes de poder colocarse algún equipo de represión o algo. Pero también se les agradece el esfuerzo que hicieron por tratar de contener la situación, ya que cuando llegaron acá ya estaba habilitándose la cuarta casa en llamas. Continúa abierto el Parque Nacional Nahuel Buta. Conversamos con el jefe provincial de CONAF, en Mayeco, quien se refirió a esto, señalando ahora de noticias que el atractivo turístico se encuentra funcionando de martes a viernes y con todas las medidas correspondientes de salud, con un aforo máximo de 100 personas en el recinto y de 10 personas en la Piedra del Águila durante 20 minutos. El parque efectivamente se encuentra abierto al público. El horario, los días de la semana que está abierto es del día martes al día viernes. Recuerden que la resolución de ese tipo salió, que es del día martes al día viernes, hasta el día domingo, pero como estamos en fase 2 todavía en el caso de la comuna de Angol, los días sábados y el día domingo este parque permanece cerrado. Con respecto a los aforos, se mantienen los aforos hasta el momento de 100 personas por el lado de Portones y 100 personas por el lado de Cañete, que es en este caso la entrada por la comuna de Cañete. Está el aforo sigue restringido, las recomendaciones se mantienen de la misma manera, el uso de mascarilla, la distancia social y recordad que el aforo también en la Piedra del Águila está restringido por un máximo de 10 personas por 20 minutos, para que haya una circulación de personas y no haya aglomeraciones en ese punto que todos quieren visitar, que es la Piedra del Águila. ¿Todo controlado por guardaparques? Efectivamente, tenemos guardaparques que están trabajando en el control, pero también tenemos que entender que el parque son 6.800 hectáreas y aunque tengamos mil guardaparques, también va a ser necesaria el apoyo de la comunidad en que tomen sus medidas de autocuidado, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, que es fundamental para poder controlar. ¿Respecto a los días, no se ha visto sobrepasada el aforo o ha estado por bajo ellos siempre? Todavía, la verdad que nosotros, ¿no es cierto?, el parque en la Huelbuta tiene una gran visitación los fines de semana, como efectivamente por el lado de la octava región y por el lado de la novena estamos en cuarentena los fines de semana, todavía no se ha visto un gran aumento de afluencia de público durante esos días. Hay visitación, efectivamente, pero hasta el momento se ha mantenido bajo lo normal. Continúa el alza de contagios de COVID-19 en nuestra región y especialmente en nuestra comuna. Este lunes, la Seremi de Salud, en el reporte diario que entrega con los nuevos casos de Angol, sumó 19 contagios, alcanzando 79 casos activos, cifra que realmente es alarmante, ya que en solo dos días los contagios aumentaron en 43 personas. Tenemos 17.531 casos de COVID-19 positivos, de los cuales solo 17.324 tienen domicilio en la región. En las últimas 24 horas se informaron 126 casos COVID-19 positivos nuevos. Las comunes con mayor frecuencia de casos son Temuco con 5.776 casos de COVID-19 positivos acumulados, Padre de las Casas 1.205, Angol 1.187. Respecto a las principales comunes con casos activos, Temuco tiene 328 casos activos, Lautaro 77, Padre de las Casas, Angol, dos comunes que tienen 76 casos activos. Tenemos 912 casos activos en total a nivel regional, que son los casos que están transmitiendo la infección. Esto es lo que corresponde a un 5.3% del total de casos positivos, excluyendo las personas que lamentablemente han fallecido. De los 126 casos nuevos, 87 son personas con síntomas de enfermedad y 39 personas asintomáticas. Los 126 casos nuevos se extrajeron del procesamiento de 2030 muestras para PCR en las últimas 24 horas. Respecto a la red asistencial, del total de casos positivos, están 188 personas hospitalizadas en diferentes centros asistenciales de la región, de las cuales 62 están en unidades de paciente crítico, ya sea en unidad de tratamiento intermedio o unidad de cuidado intensivo, y conectados a ventilador mecánico, 42 personas, 38 en el sistema público y 4 en clínicas privadas. Respecto a pacientes y personas fallecidas, tenemos que lamentar al día de hoy informar cuatro personas más que han fallecido a causa del coronavirus en los últimos días, cuatro personas que nos han informado recientemente de todo desde el nivel central como confirmada como causa de muerte de COVID-19. Y siguiendo con otras importantes noticias, una interesante iniciativa se encuentran realizando vecinos del sector El Retiro de Angol, quienes a modo de generar ingresos para sus hogares crearon una feria de las pulgas en el sector ubicada en calle Colipí con Los Canelos, la cual funciona los días viernes, donde los vecinos ofrecen diversos productos. Es una agrupación que empezamos desde el año pasado, pero ya este año queremos hacerla con más gente, más apoyo de nuestros vecinos, de la comunidad aquí en El Retiro y de alrededores. ¿Cómo se genera esta idea de poder que ustedes puedan venir a vender? Lo que pasa es que mucha gente tenía cosas en sus casas y ahora por la pandemia, nosotros era el día sábado, pero por la pandemia mucha gente quedó sin pega, sin trabajo y de alguna manera tenemos que ayudar a nuestra familia a salir adelante. ¿Qué tipo de productos van a vender ustedes acá? De toda clase de productos, cosas de casa, de hogar, de ropa, de toda clase de productos que usted puede ver acá, que se está vendiendo. ¿Qué día va a funcionar esta feria? Va a ser el día viernes, hasta que se levante la cuarentena, el día viernes desde las 4 en adelante. ¿Hagan un llamado a los vecinos? Bueno, un llamado a todos los vecinos que nos vengan a apoyar, que nos vengan a cooperar por nuestra familia, para que salgamos adelante, saquemos adelante esta feria y que nos sirva para despejarnos, para salir un poquito de la rutina de la casa y todo, que nos apoyen más que todo. Vivo en El Retiro y soy una mini impresora que está empezando recién a vender y vendo poleras, pantalón corto, de marca y buzo. ¿Ropa nueva? Ropa nueva. Ya. ¿Y los precios cómo andan? Mire, tengo la polera a 7 y los chorea a 7 y los buzo largos a 9. ¿Qué es lo que esperan ustedes como dueña de casa de esta feria de las Pudas? Lograrán, yo creo que, aunque sea poco que vendamos, pero tratar de, para nosotros seguir trabajando, porque realmente, yo necesito igual como para seguir trabajando y hacerme mi mini empresa, porque de otra manera veo que no tengo modo como para hacerlo. Excelente idea, ¿sabes por qué? Porque esto nos ahoga un poco del tema de estar encerrados por tanto tiempo y, bueno, estar al aire libre para mí es algo que, esto es, como les dije, la salud. Que esto es salud y que salgan a liberarse a la calle. Así que yo les deseo en el nombre del señor bendiciones para todas estas personas de que han tenido la idea de defender en esto y, bueno, y seguiremos apoyando. ¿Qué es lo que decimos? Para que en este sector se mantengan ellos. Con esa información finalizamos la edición de hoy de Hora de Noticias que prepara día a día nuestro departamento de prensa. Eso es todo por el momento. En cuanto a informaciones, hasta mañana a la misma hora estaremos entregando un nuevo boletín informativo. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.